Muy buenas noches, iniciamos una nueva entrega de opiniones, muy feliz de contar con la sintonía de cada uno de ustedes y por supuesto y como siempre agradecida de Dios por el privilegio de compartir con ustedes. En esta entrega de opiniones a propósito de la celebración de la Semana Santa que inicia hoy justamente, vamos a hablar con Juan Salas, quien es el director de la defensa civil para ponerles a ustedes en contexto acerca del operativo Semana Santa 2023 con el lema Conciencia por la Vida. Hablaremos de las medidas que se estarán implementando, pero también de las facilidades de las que dispondremos como ciudadanos y ciudadanas dominicanas a propósito del programa de prevención durante el asueto de la Semana Mayor. Como cada año, Opiniones reitera su compromiso y colaboración con estos procesos tan importantes en procura de preservar la vida de cada uno de los dominicanos y dominicanos. Igualmente, en nuestros segmentos estelares complementamos con informaciones muy valiosas para ustedes durante la celebración de la Semana Santa que serán de mucho provecho. Así que sin más preámbulos y no sin antes invitarles a seguir nuestras redes sociales, arroba Lenis Opiniones, arroba Lenis García G y nuestro canal de YouTube, Lenis Opiniones. Iniciamos esta entrega dando un vistazo a las noticias. Acompáñanos. Conversamos hoy y tenemos el privilegio de recibir al señor Juan Salas, quien es el director de la Defensa Civil, justo cuando se inicia, digamos así, hoy Domingo de Ramos, los preparativos para el operativo Semana Santa 2023. Siempre para nosotros es un compromiso informar y orientar a la población dominicana, a todos los ciudadanos y ciudadanas dominicanas, a las familias dominicanas, de cómo prevenir situaciones lamentables durante un periodo que suele estar lamentablemente matizado por accidente, por excesos. Entonces siempre nos comprometemos, Juan, a abordar este tipo de temas para que ustedes desde el COE, desde las instituciones de prevención, pues comuniquen cuáles son las estrategias de los operativos de cada año. Es un honor recibirte. Bienvenido a Opiniones. Buenas noches. Buenas noches, Lini. Para nosotros es de alta, de alta satisfacción poder ser parte de la información de que ustedes hoy, Domingo de Ramos, donde muchos de nuestros voluntarios van a esa misa tradicional, a sellar su compromiso que tienen con lo que creen, que en este caso la solidaridad y el amor que los mueve, a que a partir de mañana un equipo nuestro estará desplazándose a diferentes lugares, porque del próximo jueves estaremos animando a los ciudadanos que ya se van a diferentes lugares del país y lo animamos de la mejor manera, llamando a la prevención, a la cultura, a la prudencia. Y entonces aprovecho para mandarle este mensaje hoy, Domingo de Ramos, a estos miles de voluntarios, hombres y mujeres y honorosos, que ponen lo mejor que puede dar un ser humano, que es su voluntad para salvar vidas. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes por ese trabajo incomeable que realizan. De años, la Defensa Civil es un organismo que de verdad es un soporte importantísimo en la prevención, no solo en este momento de Semana Santa, sino cuando hay eventos importantes. Ustedes siempre están presentes y de verdad, muchísimas gracias. Juan, háblanos ahora del operativo Semana Santa 2023. ¿Qué han organizado ustedes? Hablaremos y presentaremos los barniarios que están clausurados, etcétera, etcétera. Sí, nosotros esta Semana Santa, nosotros hemos estado trabajando con tiempo, bajo esta visión que hemos instalado la institución. Una visión prospectiva del riesgo, y decimos riesgo porque el desplazamiento de muchas personas en estos dos días, tres, cuatro días, viernes, sábado y domingo, implica entonces niveles de preocupaciones que no debería existir, pero como es tradición, se desplazan muchas personas por carretera, por avenida, acuden a balnearios. Entonces, Defensa Civil tiene que con tiempo prepararse. En ese sentido, nosotros hemos estado capacitando y podemos presentar con orgullo al país de que más de 800 de nuestros voluntarios del equipo de rescate acuático se han estado entrenando, lo van a ver en las gráficas, en los videos, como nosotros en diferentes playas del país, un equipo de jóvenes voluntarios estarán acompañando a la población justamente en el momento en que la población sale a reflexionar una parte, pero ahora también aprovechan ese espacio de ocio para ir a las playas, los ríos, reencontrarse con esa pequeña historia de nuestra pequeña patria. Y entonces, nosotros anunciamos en el país que de más de, en este caso, 451 balnearios estarán habilitados y estarán acompañados por equipo de Defensa Civil y que entonces, en este sentido, Defensa Civil estará trabajando del jueves muy temprano en la carretera animando, como es tradición, con nuestro voluntario, con esa banderita naranja que cuando el ciudadano lo ve, más que sentirse reprimido, se siente alegre porque es un mensaje de prevención. Y de protección. Y de protección. Uno se siente como protegido. Sí, sí, sí. Si me pasa algo, ellos están ahí. Claro. Entonces, anunciarles que nosotros estaremos en diferentes lugares, en puntos ya ubicados, donde lo hemos referenciado a partir de los niveles de accidentes que se producen y que estamos trabajando para cada vez más reducir los niveles de afectaciones porque la prevención es la principal herramienta que tiene una población que apuesta al desarrollo. Defensa Civil esta vez está incorporando, a través del esfuerzo y el apoyo que nos da el Presidente de la República Luis Abinader, estamos incorporando embarcaciones nuevas que fueron adquiridas a partir de Fiona, camionetas nuevas y drones que la semana pasada recibimos por parte del PMA, son drones nuevos. ¿Qué es el PMA? El PMA es el Programa Mundial de Alimentos, quien trabaja con nosotros el tema de prevención y nosotros hemos recibido tres drones modernos con infrarrojo que nos permitirán entonces estar en las playas, ubicando a la población, haciendo imágenes que les permitirán entonces a quienes van a la playa a saber cómo están las playas, estas imágenes las pondremos a disposición de ustedes en los medios de comunicación. Y nosotros hemos trabajado un código QR que ya es parte de la tradición. Este código QR permitirá, y ustedes lo van a ver en pantalla, que ustedes los ciudadanos cuando se desplacen a diferentes lugares del país, a una provincia X, poder saber a qué espacio está el balneario o playa, en este caso un río, disponible. Y esto lo hacemos con la intención de evitar congestionamiento. Estoy en Aso, estoy en Pedernales, estoy ahora mismo en Agua. ¿Qué tengo disponible para ir con mi familia? Y eso es importante. Y que no esté clausurado. Exacto, porque la tecnología no permite, por ejemplo, para llegar acá, simplemente puse como mi dispositivo cómo llegar y me dio varias opciones. Tomé la que me pareció más segura y de mayor prontitud. Este año el operativo se llama, fue de hecho, mediante una rueda de prensa que se celebró el pasado lunes, fue anunciado el lema, conciencia por la vida. Explícanos cómo surge este lema y cuál es el mensaje trasfondo. Bueno, sí, es como te decía anterior, el tema de llamarse conciencia por la vida es que la conciencia de nosotros los ciudadanos, y llegará un momento en que ya este tipo de operativo no tendrá sentido, porque los dominicanos ya hemos logrado alcanzar un nivel de desarrollo, un nivel de conciencia de nuestra vida, que permitirá entonces no hacer esto. Llegará un momento que sí, será así. Estamos trabajando en ese sentido para que esa conciencia que necesita el ciudadano poder seguir animando. ¿Y qué conciencia tiene que ver? Bueno, hemos enviado tres mensajes fundamentales, aquellos que se van a desplazar, no distraerse, es un asunto de conciencia, porque en el vehículo que nos vamos a desplazar está regularmente un ser querido, está nuestro hijo, nuestra compañera, nuestro compañero, nuestro amigo, quienes van con nosotros. Entonces, conciencia hay saber que no puedo distraerme, no puedo usar el celular, debo usar el cinturón, en el caso de lo que maneja motocicleta, usar la protección del casco. Entonces, este mensaje es un mensaje de conciencia que nosotros entonces en Defensa Civil lo hemos asumido. Decirle que para Defensa Civil esta es una bonita tradición, donde por más de 57 años, vamos a cumplir 58 años, hemos estado trabajando e instalando en la población esta conciencia y es parte de una cultura donde tradición de más de varias generaciones de familias se han integrado a estos voluntarios. Defensa Civil en esta temporada es la que más moviliza a voluntarios a partir de una tradición y que esta tradición, decimos nosotros, es parte de la reserva moral que tiene el país y que hay que preservar y siempre aprovecho este espacio para mandarle nuestro amor, nuestro mensaje de solidaridad y de compromiso a esos miles de voluntarios que nos están mirando hoy domingo y que se están preparando ya, lavando su camiseta para ir, solicitar el permiso en las empresas donde trabajan para que le permitan salir temprano, hacer una labor, como decía el padre Nelson Kropp, en una misa donde decía que no entendía como jóvenes, los Jueves Santos, Viernes Santos, dejaban a su novia, a su novio, para ir a la playa a acompañar a otros jovencitos y que entonces los más adultos cuando hay afectación en este caso de una tormenta, dejan a su familia para acompañar a otras familias. Para salvar vidas muchas veces también, porque en muchos balnearios están también como salvavidas, o sea que de verdad es una labor, como decía anteriormente, incomiable, admirable en todos los sentidos. Estuve leyendo, Juan, que el Centro de Operaciones de Emergencia desplegará a 48.578 personas para el desarrollo de este operativo Conciencia por la Vida. En el caso de ustedes, ¿cuántos voluntarios aproximadamente van a participar por parte de la defensa civil y cómo van a estar distribuidos más o menos estas 48.000 personas? O sea, el territorio nacional completo estará, digamos que representado por los organismos de defensa o solo en aquellos lugares puntuales donde no se clausuraron balnearios, en las carreteras principales o a nivel nacional, todo el territorio. Estamos hablando de una cifra en el caso que se proyectó esta semana de todos los organismos que tienen que ver con la asistencia en vía, en hospitales, atención prehospitalaria, en el caso del organismo de seguridad que están en carretera, estarán cuidando a los ciudadanos. En el caso de defensa civil estamos hablando de más de 10.000 voluntarios que estarán en carretera desde este jueves animando a la población, llamando a la prevención, un mensaje de contribuir para salvar vidas. Y que entonces ya desde el viernes estaremos un equipo en playas, en río, en Boca Chica, en Salina, en Macao, en Nizao, en todas estas playas que son de alta presencia de ciudadanos, esto con el compromiso de salvar vidas. En ese sentido hemos estado incorporando nuevas capacidades, te decía ahorita de cuatro embarcaciones nuevas que hemos adquirido a partir de las aportaciones que hemos recibido del presidente de la República, Luis Abinader, tú la verás en Boca Chica, estas nuevas lanchas que estarán ahí animando a la población en una labor de prevención. Nosotros entonces en ese sentido estamos trabajando para que el equipo de rescate acuático esté de manera preventiva, alentando a los ciudadanos para que puedan trabajar en armonía con lo que son las reglas, estas reglas que tienen que ver con áreas que no pueden acceder por los niveles de profundidad o por la corriente que tienen. Entonces estos botes, estos equipos que tienen defensa civil, lo que busca es salvar vidas. De manera que defensa civil y su equipo entonces estarán trabajando en varios niveles. Un equipo que usted verá en carretera, en aquellos lugares que ya hemos determinado como de alta circulación y posibles accidentes, animando y en caso que pasara algo entonces defensa civil, el 911, obras públicas, Cruz Roja y otras instituciones del Estado estaremos asistiendo a la población. En ese código que... Que esperamos que no sea necesario. Esperemos que no sea necesario. Por eso decimos que en la medida que trabajamos con este tipo de acciones que procuran llevar niveles de conciencia, la idea es evitar la cantidad de accidentes. Pero los accidentes ocurren y entonces si ocurre un accidente, el ciudadano podrá saber en qué lugar se encuentra y cuál es el puesto de socorro de atención. Sabes que ese punto es muy importante, me gustaría profundizarlo más. Vamos a hacer una pausa para luego de esta pausa, entonces adentrarnos en esos detalles y antes quiero presentarles nuestro contenido de hoy en Los Cinco Omas. Turísticamente la región del Caribe es un paradisíaco lugar que atrae a millones de visitantes cada año por su inmensurable belleza y sus idílicas playas. Hoy en Los Cinco Omas te presentamos una lista de destinos a los que debes visitar en cualquier momento del año. Número 5. Rivera Maya en México. Uno de los destinos favoritos en el Caribe es sin duda Rivera Maya, pero pocos saben que más allá de Cancún y Tulum existe un paradisíaco y remoto lugar en una de las playas del Caribe mexicano. Estamos hablando de Olbots, un destino muy popular desde hace algunos años entre visitantes extranjeros. Al ser una isla muy pequeña, la oferta de hoteles en Olbots es reducida, pero con diferentes hospedajes para todos los gustos y presupuestos. Número 4. San Juan, Puerto Rico. La isla del encanto es un destino colmado de increíbles paisajes. Entre las bondades de la isla encontrarás actividades para todos los gustos y presupuestos. Si amas las playas, sobre todo aquellas poco exploradas, los callos cercanos a la isla, es una perfecta recomendación. Número 3. Isla Rosa, Aruba. Si te es difícil imaginar una colonia holandesa en el Caribe, sin duda debes viajar a Aruba. Ahí descubrirás una isla encantadora con una arquitectura única. No olvides visitar la Isla de los Flamencos en Aruba, donde podrás ver estas aves en algunas de sus playas mientras tomas el sol. Aruba también es uno de los destinos preferidos por los surfers. Aquí encuentran espectaculares olas de hasta 3 metros que garantizan un shot de adrenalina en el Caribe. Número 2. Etzuma, en las Bahamas. Es un archipiélago de 365 callos e islas divididos en tres áreas principales. Seguro que has visto a unos divertidos y amistosos puerquitos refrescándose en el mar con algunos turistas en redes sociales. Exclusivamente en esta zona del mundo es donde se puede apreciar este espectáculo natural. A los puerquitos se les puede encontrar en Cayo Vic Mayor, la Isla de los Cerdos. Si te preguntas cómo llegaron ahí, ni los mismos habitantes lo saben. En la posición número 1, Punta Cana, República Dominicana. Si eres un amante de la playa y la comodidad, sin duda Punta Cana será el destino ideal para disfrutar de las mejores vacaciones. Este destino ha adquirido fama mundial por sus imponentes trisor, todo incluido, que no dan nada por sentado. Con tan solo reservar alguna habitación, tendrás asegurado mucha playa, comodidad, servicios de primer nivel, mucha bebida y comida. Si buscas deportes acuáticos, sin dudas debes conocer uno de los mejores arrecifes más largos de República Dominicana en la zona de Punta Cana y Bávaro. Allí podrás practicar buceo o snorkel y observar las zonas coralinas más bonitas del Caribe. En los 5 o más, hemos presentado una lista de los destinos a los que debes visitar en cualquier momento del año en el Caribe. La lista de los destinos a los que debes visitar en la zona de Punta Cana y Bávaro. Gracias por continuar en Opiniones y aquí conversamos con Juan Salas, quien es el director de la Defensa Civil. Luego del contenido en los 5 o más, donde abordamos algunas recomendaciones de interés para que las personas de prevención, para que la ciudadanía se proteja, prevenga, ese tipo de situaciones lamentables. Siempre destacamos que uno de los países con mayor número de accidentes diarios y de muertes por accidentes es la República Dominicana y eso tenemos que cambiarlo. Lamentablemente el año pasado nos convertimos en el principal país que provocamos muertes por accidentes de tránsito. Estamos hablando de más de 6.000 ciudadanos que pierden la vida todos los años producto de accidentes de tránsito y las principales afectaciones son las motocicletas. El alcohol también, Juan, el exceso de alcohol. Sí, el exceso de alcohol, la distracción, que es lo que estamos atacando regularmente en este caso, no tomar medidas de seguridad. Si vas a una motocicleta, usa tu casco de protección. Si vas a un vehículo entonces de 4 neumáticos, entonces usa tu cinturón, no distraerte. Y el mensaje, nosotros siempre insistimos en eso, en la prevención. Hay accidentes que pueden evitarse y trabajamos entonces en ese sentido. Nosotros en esta Semana Santa que inicia ya en estos días, que para nosotros inició hace tiempo porque hemos estado trabajando en la capacitación y llevando mensajes de conciencia, mensajes alentando a la población a un correcto comportamiento. De manera que te decía en la primera entrega que nosotros para este operativo de Semana Santa hemos estado trabajando con mucha anticipación, preparando a nuestros voluntarios que estarán en las playas, en los ríos, acompañando a la población. En aquellos balnearios que ya lo hemos declarado como acto para el uso. Este es un año de apertura, teníamos unos años anteriores que fueron años de afectaciones por el COVID. Ya hay una gran apertura donde la población se desplaza sin ningún tipo de restricción. Eso implica entonces una mayor movilización y en ese sentido la Defensa Civil estará conjuntamente con su equipo de diferentes áreas, el equipo médico, el equipo de rescate acuático. En aquellas playas y aquellos balnearios donde tienen gran presencia de ciudadanos acompañando a los mismos para evitar pérdida de vida. Pedirle un mensaje muy corto a los adultos que por favor no se separen de los niños, presten atención porque el año pasado presentamos las cifras, cifras de niños extraviados. Tenemos el caso de Boca Chica, en el caso de otros lugares con unas carpas para atención a niños extraviados. Esto implica entonces que un equipo de nosotros, de psicólogos y médicos, estarán acompañando a aquellos niños que en caso de que puedan distraerse de sus padres, tendrán un lugar donde entonces estarán de manera animada o con equipo de psicólogos, un payasito. Muy bien. Juan, aquí tenemos el mapeo, digamos el mapa con los balnearios que han sido clausurados. Tú explicabas algo muy importante e interesante, que es que estos balnearios no son solo en Semana Santa, sino que están clausurados. Ahí hay, por ejemplo, un balneario en Boca Chica, el maleconcito, pero esto es un balneario que todo el tiempo se usa. Entonces, coméntanos un poco de eso y no dejes de comentarnos lo del código QR, que las personas podrán tener la ubicación, la cantidad de puestos de socorro, etcétera, etcétera. Claro, de eso se trata. Esto es tecnología al servicio de la vida. Este es el código QR, que cuando tú lo activas, te dice a ti cuál es el balneario. Ah, pero es interesante. Este código QR se ha creado a través del sistema integrado que tenemos nosotros en Defensa Civil y de la Comisión Nacional de Emergencia, que recoge información. ¿Y qué información recoge ahí? Bueno, son esos balnearios que si tú buscas, son lo mismo del año pasado, porque sus condiciones por las que fueron clausuradas no se han modificado. A veces son de carácter natural y es que el oleaje implica un peligro para ser usado por ciudadanos como playa y otros que tienen contaminación o que su acceso se hace muy difícil y entonces implica que ponen peligro a la vida. De manera que entonces esto es balneario y nosotros con tiempo, por mandato de ley, Defensa Civil tiene el compromiso, conjuntamente con la Alcaldía, con Salud Pública y Medio Ambiente, de recomendar su clausura. Entonces, en el malecón tú vas a ver que después que pasa el obelico, hay un letrero que dice clausurado, eso tiene años clausurado porque ese espacio no está apto para ser usado para bañarse. Para la recreación. Entonces, la recreación en el agua, tú puedes sentarte ahí y pasarte a la playa en una silla, pero no puedes entrar al agua porque hay condiciones que son de carácter natural que afectan la vida. Entonces, nosotros tenemos el compromiso en Defensa Civil de anunciar a la población porque tenemos que decirle, mira, no puede bañarte aquí, no hay seguridad para tu vida, y un compromiso que tenemos por ley es decir a la población que este balneario, este río, esta playa no esté en condiciones. ¿Dónde se puede accesar a ese código QR? ¿Entrando a la página web o cómo? Sí, estará en los periódicos a partir del martes ya de esta semana, Semana Santa, lo van a ver, aquellos periódicos que le agradecemos, que regularmente nos hacen una publicación. Entonces, el ciudadano podrá verlo en esos periódicos impresos, también en el digital y en la página de Defensa Civil lo estaremos promoviendo, estaremos dando unos volantitos en la parada, en las intersecciones importantes del país, para que el ciudadano pueda tener acceso a este código QR y poder llegar con seguridad a aquellos que están habilitados. De manera que anunciamos aquellos que están clausurados para que tú no pierdas tu tiempo a este río, a esta playa que no está en condiciones, pero sí podrá saber de manera anticipada cuáles están habilitados. Con relación a los horarios, el operativo inicia el jueves próximo 6 de abril a las 2 de la tarde y terminará el domingo 9 de resurrección a las 6 p.m. ¿Cuál va a ser el horario habilitado para que se puedan usar las playas? Ustedes siempre establecen un horario particular en esta fecha, el horario en el que las personas pueden estar dentro de la playa. Sí, estamos en un momento de apertura total. Ya el Ministerio del Turismo ha estado anunciando la recuperación de áreas importantes del país. Esta semana ustedes vieron en los medios. Igual lo ha hecho Medio Ambiente. Estamos hablando de un país que ha puesto la apertura porque necesitamos que el turismo siga creciendo como lo ha estado haciendo y Defensa Civil estará trabajando justamente con esos organismos, en este caso con estos ministerios, garantizando que quien vaya a una playa o a un río en los horarios tradicionales que son a partir de 7, 8 de la mañana hasta 5 de la tarde pueda usarlo porque es lo que nos permite tener la visibilidad y poder garantizar la vida. Por eso nuestro equipo está en la playa con botes, con otro tipo de indumentaria que le permitirá en caso de que un ciudadano tenga una situación en el agua poder atenderlo. Entonces sigue siendo el mismo horario. Estamos en una apertura total desde el jueves. Ya sudando que se van con su carpita, como es tradicional, se van a cualquier playa del país. Entonces Defensa Civil estará acompañado. ¿Hasta qué hora? Porque siempre en las playas me refiero a que tú puedes estar en el área de arena y demás, pero dentro de la playa hay un horario, creo que hasta las 5 o 6 de la tarde. ¿Qué horario sería en esta ocasión? Porque es importante que las personas que nos ven hagan conciencia y repliquen el mensaje. A veces hay personas que le dicen, tiene que salir, ya pasó el horario, es por su vida y a veces no escuchan, se dan situaciones, se ponen un poco radicales. Ya Defensa Civil y el equipo nuestro voluntario empieza a ayudar a los ayuntamientos, diferentes lugares del país, ustedes ven a los compañeros nuestros, los voluntarios. Miren, vamos a recoger la basura a los ciudadanos, integrándolo en esta labor, además creando conciencia. Y a partir de las 5 de la tarde ya se les invita a que salgan del agua, que retírense porque es un problema de visibilidad. Ya esa hora empieza a caer el sol, entonces ya la visibilidad no es igual. De repente alguien pudiera desplazarse a una zona que no está apta para el baño. Entonces nosotros a partir de las 5 de la tarde iniciamos entonces Defensa Civil a dar ese aviso de que ya empiecen a retirarse de los ríos de la playa. Y entonces ya el ciudadano lo sabe que a partir de esa hora debe salir de la playa y los ríos. Entonces Defensa Civil en ese momento empieza a organizar con la familia. El retorno. El retorno tranquilo. Entonces cuando sale la playa y el río se encuentra en la carretera. Entonces nosotros animándolo, miren, regresen tranquilos con ese mismo amor que se fueron. Vamos a regresar porque mañana que es lunes, en este caso ya tienen que volver a las escuelas, a las fábricas, a las empresas, tú al canal. Entonces es importante que se le anime a la población y que no gocemos de más. Que no, los excesos. Sí, los excesos siempre son peligrosos. Claro. Vamos a leerle un poco de todo lo que van a tener ustedes, cuando hablo de ustedes me refiero al COE en sentido general. 3,237 puestos de socorro, 570 ambulancias, cuya mayoría son puestas a disposición por la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extra Hospitalarias, 252 unidades de respuestas inmediatas, 49 puestos de grúas, 16 dispositivos de protección y asistencia vial, 19 embarcaciones, que era lo que mencionaba, ¿verdad? 24 puestos con carro, taller y 3 helicópteros, dispuesto por el Ministerio de Defensa. De igual forma, la población contará con 10 centros de atención prehospitalaria, 2 hospitales móviles, 43 autobuses de la OMSA, 21 centros para la ubicación y atención de niños, niñas extraviados y 9 centros de mandos regionales. Supongo que cuando habla de mandos regionales ya esos aspectos de seguridad y defensa. Sí, sí, tiene que ver con la articulación de todas las instituciones del Estado que tuviste ahí bien empresada, que en ese momento nos ponemos a disposición del país para garantizar la seguridad en carretera, en playa, en río. Entonces, todo ese componente, todo ese equipo, todo ese brazo que sale a garantizar la vida es resultado de que hemos estado avanzando como nación. Podemos presentar un equipo robusto que en este momento se articula de manera preventiva. Estamos hablando de una situación que para nada es una emergencia, pero trabajamos como si fuera. Porque eso evita entonces que la población, si vas en carretera, entonces vas a ver a esas instituciones que tú mencionabas ahí, vas a ver a Defensa Civil, vas a ver a Cruz Roja, vas a ver a los bomberos, vas a ver entonces al 9-11, a obras públicas con aquella famosa grúa o taller salud pública en los hospitales que están prehospitalarios atendiendo a la población. Y entonces de eso se trata, como el Estado Dominicano y todas sus instituciones nos fortalecemos, nos articulamos como un todo brazo. De manera que esto es importante que la población sepa que va a contar con todo ese equipamiento, con todas esas capacidades, porque da garantía y da seguridad en el desplazamiento. De eso se trata, Juan. Vamos a hacer una nueva pausa. A regreso conversamos también de dónde contactar, los números de teléfono, etcétera, en caso de emergencia, pero también para informarnos más acerca de este operativo de Semana Santa 2023. Ya volvemos. Gracias. 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 Ya, como hemos dicho, conversamos con Juan Salas, director de Defensa Civil, a propósito del inicio de la Semana Mayor de la prevención que amerita de parte de nosotros los ciudadanos y ciudadanas, pero también algo fundamental y es como se ha denominado este operativo, conciencia, conciencia por la vida, conciencia por su vida y la vida de sus familiares. Juan, contactos importantes cuando, no solo en caso de emergencia, vamos a comenzar con los contactos para que la ciudadanía a partir de hoy domingo se vaya empapando de cómo va a funcionar el operativo, el que quiera localizar el código QR que no tenga el periódico, cómo se puede informar la población acerca de este operativo. Sí, nuestras páginas, nuestras redes sociales y el teléfono 472-8614-17 es una forma de tener informaciones, decirnos, mire Defensa Civil, ¿cuáles son los banearios que están en mi provincia en este momento disponibles para el uso? El código QR estará circulando esta semana en medios impresos, medios digitales, igual lo estaremos impartiendo, dando, distribuyendo en los peajes, en las avenidas, para que la población conjuntamente con algunos mensajes preventivos, reiterando ese mensaje que hemos dicho de no distracción, uso del cinturón, uso del casco de protección para el caso de la motocicleta y sobre todo ser prudente con las bebidas alcohólicas. Entonces, Defensa Civil estará en diferentes puestos que hemos anunciado, en diferentes carreteras, en las playas, en ríos de grandes concentraciones de dominicanos, igual distribuyendo el código QR, animando y ustedes agradecerles que seguramente van a poner el cintillo donde la población lo va a estar observando y esto va a permitir entonces que pueda acceder a este código QR y saber entonces dónde está Defensa Civil y las demás instituciones de socorro que estaremos en carreteras, que estaremos en la playa acompañándoles. Juan, en su experiencia desde la Defensa Civil, ¿cuáles son los lugares donde más hechos de prevención ustedes tienen que atender, donde ocurren más emergencias o más situaciones donde se pone en peligro la vida de las personas? Nosotros, más que ponerse en peligro la vida, porque son accidentes de tránsito que uno puede prever, pero si vas hacia el sur te vas a encontrar lo que llaman las cuchillas de San Cristóbal, ahí tenemos un camión de estricación, tenemos una ambulancia, un equipo, porque en ese tránsito la estadística nos permite a nosotros poder preposicionar y esto lo hacemos en situaciones como esta y es una visión prospectiva que tenemos nosotros cuando vamos hacia el sur, antes de lo que sería kilómetro 25, 26, ya van a haber preposicionadas unidades de nosotros, después del puente Juan Carlos ponemos unidades, que son aquellos lugares que ya hemos identificado, la carretera de Samaná como se le llama tradicionalmente, que nos conecta al gran Santo Domingo con la provincia de Samaná, eso implica que van a haber entonces también ambulancias, van a haber grúas colocadas y nosotros ya hemos establecido esos lugares que pueden ser... ¿Y la carretera Duarte, qué tal? Sí, ya en aquellos, por lo menos en 5, 6, 7 lugares estarán puestos desde el jueves, en esos lugares y ya la población, cuando hacemos el bandereo lo hacemos de manera preventiva antes de los peajes, por igual manera en aquellos lugares que sabemos que hay afectaciones, utilizamos esos puntos para hacer el bandereo y eso le manda un mensaje a la población. Esto lo hacemos a partir de que ya tenemos informaciones de la cantidad de accidentes que se producen durante el año, pero que en estos días por la cantidad de vehículos pudiera incrementar la posibilidad, entonces este mensaje de preventiva, de prevención, ¿qué busca? Bueno, que la gente pueda ver y entender, no distraerse, entonces hacemos este mensaje para salvar vidas. Y entonces, haciendo uso de la tecnología, en este caso la estadística, podemos con tiempo georreferenciar y ubicar esos puestos, esos puntos, esos puntos de socorro, esos puntos de asistencia, donde las diferentes instituciones del Estado nos encontramos y nos articulamos para garantizar que los ciudadanos lleguen sanos y salvos a casa. Amén, así esperamos Juan. ¿Y cómo andan ustedes con el tema del presupuesto? Eso es fundamental para ustedes hacer un buen trabajo. Y en años anteriores, siempre se escucha que a veces los recursos no son suficientes. ¿Cómo le ha ido a ustedes con esta gestión de gobierno en cuanto a recursos? Bueno, nosotros, si observaste el desfile militar el 27 de febrero, toda una flotilla de camionetas nuevas, de botes, embarcaciones para atender en situaciones como esta, hemos estado adquiriendo algunos equipamientos, pero nuestro mayor presupuesto es la voluntad con la que miles y miles de ciudadanos se levantan desde el jueves, a compañía animal. A esa gente no les pagan nada, ni unos viáticos, ni un apoyo. No, son voluntarios, son voluntarios que se les da un apoyo logístico, en aquellas carpas se les da alimentación, se les da agua, en muchos casos se transporta, se moviliza. Pero mira, es sorprendente, como tú vas a ver, médicos, que llegan con su pareja de médicos que me ha tocado, me ha tenido la oportunidad de interactuar moviéndome, y veo que llegan en sus carros, en su vehículo, con su gasolina, y te traen un faldo de agua, refresco para su compañero, hielo, y ellos contribuyen al operativo. Es decir, son personas ciudadanas, y en ese sentido de fecha tienen más de 500 médicos y técnicos de salud, que cuando hay operativos como estos, ellos llaman. Mira, director Sala, cuente conmigo en ASUA, estaré yo y mis compañeros, y cinco médicos. Entonces, Defensa Civil te decía que es una tradición importante y es parte de la reserva moral que este país tiene y que tiene que preservar, porque no hay presupuesto que pueda sustituir esa voluntad inquebrantable, con la que miles de voluntarios ya en este momento, hoy domingo, están limpiando su gorrita para el jueves, como es tradición, tú lo vas a ver ahí, en aquellos lugares que ya hemos estado tradicionalmente ubicados, haciendo su labor, quedando su servicio a cambio simplemente de esa satisfacción que da servicio. Un alto compromiso ciudadano, más que otra cosa, de devolver un poco, quizá, de lo que reciben, o de solidarizarse, de sentirse útiles, de aportar, porque la verdad que es una labor incomiable, y no es un solo día, estamos hablando de prácticamente una semana completa. Sí, claro, y además hay un proceso de preparación, todo esto no llega el jueves, hay todo un proceso, donde nuestro equipo, por ejemplo, lo voluntario esta semana, y la semana entrante ya estaremos trabajando a partir del lunes y martes, reposicionando cosas. Aprovecho para dar un saludo a Salud Pública, al hermano Adolfo de Promesa Ecal, quienes han dado el aporte a Defensa Civil, y estaremos entregando a la población más de 10.000 botiquines, para que la población que se va a desplazar también pueda tener un botiquín básico, que le permite, entonces, ante cualquier situación que sea un accidente, tener ese insumo básico. Claro, para accidentes menores. Menores. ¿Quiénes lo van a empacar? Son voluntarios, 60 voluntarios que estarán dos o tres días, desde el lunes santo, martes santo, preparando estos botiquines para que la población, en caso que sea necesario, se le pueda entregar simbólico, y entonces nosotros, en el sentido de estos voluntarios, en todo el país se van a movilizar en esta Semana Santa, implica, entonces, insisto, en una reserva moral que el país cuenta, y en momentos como estos, salen a la calle a una labor de prevención, a salvar vidas. Muy bien, ¿sabes qué importante que tomen en cuenta? Estamos en un año preelectoral, pero el plazo de ley para la campaña no se ha habilitado, que muchas veces, en años anteriores, usted recuerda que tiene años ya en la Defensa Civil, los partidos políticos muchas veces apuestan parte de su equipo de campaña, o seguidores, o afiliados, a hacer bandereos. Yo creo que eso debemos ya de superarlo, porque en vez de ayudar, lo que hace que quizás afecta la labor que ustedes pueden realizar, pero en este año en particular, ¿verdad?, porque es un derecho de la doctora, pero es un derecho, en este año en particular, recuerden que el plazo para la campaña todavía no está vigente, o sea, no se puede hacer campaña, y es bueno que ustedes lo sepan también, para que cuando, si se dan situaciones como eso, ustedes mismos le puedan decir, mira, el calendario electoral está en curso y todavía no se ha habilitado el plazo para hacer campaña. Sí, bueno, usted es una autoridad, en ese sentido, como responsable de un área importante de la democracia del país, y sí, en un ejercicio democrático hay que cumplir las leyes y las normas y los plazos, y los partidos políticos son una impresión de eso, de manera que nosotros apostamos a que estas labores no sean para nada afectadas por este tipo de situaciones que son normales en el ejercicio de la democracia, pero que nosotros en defensa civil ya tiene un color tradicional, que es el naranja, estaremos con esa banderita naranja, y que la población cuando la ve, lo que ve, mira, esas son lo mío, de manera que nosotros entendemos que esta labor que hacemos nosotros no chocará con este ejercicio democrático, los partidos políticos tienen un plazo para hacer labores proselitistas, y en ese sentido… No, este año todavía, todavía a la fecha, primero de abril, digamos que comienza todo el operativo de Semana Santa, todavía no está habilitado el plazo, es un derecho, es un ejercicio democrático, pero también es importante pensar, primero en el cumplimiento de la ley, como decías, pero también en colaborar con ustedes que hacen una labor encomiable y que los dominicanos que regresen se puedan sentir cómodos y puedan llegar seguros a sus hogares. Juan, el tiempo se nos agota, un mensaje final a la población, reiterar los teléfonos, vamos a poner en pantalla también la página web o donde la población pueda contactar de manera virtual online con los mecanismos de defensa y las organizaciones de socorro. Sí, decirle que para Defensa Civil el compromiso sigue siendo el que hemos reiterado, un compromiso con salvar vidas, pero que depende de la manera en que nosotros como ciudadanos podamos hacer conciencia de ello. El mensaje sigue siendo el mismo, que sea el amor, que sea la prudencia que nos lleve a nuestro lugar de destino donde decidimos pasar la Semana Santa, pero que ese mismo amor nos regrese sano y salvo a casa y que Defensa Civil y sus miles de voluntarios, en este caso más bien mil voluntarios, estaremos recibiéndolo cuando regresen aquí al Gran Santo Domingo, en este caso animándolo a que sea un año de reflexión, un año de reencuentro con la familia. El país, la humanidad vivió momentos oscuros con la pandemia, lo hemos superado, de manera que aprovechemos este espacio que tenemos de libertad, este espacio de ejercicio pleno para la reflexión y sobre todo para disfrutar con nuestra familia. Estaremos trabajando para que todos los ciudadanos que salgan de su hogar regresen sano y salvo a casa y a nuestros voluntarios desde acá le enviamos un mensaje de amor y de cariño y sabemos que en ustedes confía el país y que lo harán bien. Muchísimas gracias. Así concluye nuestro invitado de hoy Juan Salas, quien es el director de la Defensa Civil. Un mensaje importante con relación a la celebración de la Semana Santa, prudencia, cordura, prevención y conciencia por la vida. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos una vez más. Feliz Semana Santa. Disfruten mucho con sus familiares. Nos veremos Dios mediante el próximo domingo. ¡Suscríbete al canal!